¡Vale, muchachos! ¡Dale, dale! ¡Vale, muchachos! ¡Vale, muchachos! ¡Vale, muchachos! ¡Vale, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? Hola, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo viste el partido? Trabados, en realidad trabados, muy bien. Los dos muy bien, no tengo más que decir. Yo también, igual, cuando nos pudieron convertir ellos lo aprovecharon y nosotros el penal no lo pudimos aprovechar muy bien, pero son cosas que pasan. ¿Satisfecho de alguna manera? ¿Satisfecho con el equipo o no? Sí, sí, está bien. ¿Vos hablas de que sí? Sí, no tengo nada que decir, sí. ¿Le pegaste en la tiro libre? ¿Tenís la fe de pegar al arco? ¿Le pediste vos la pelota? Le dije al Ferra si lo podía y bueno, sí, dijo que sí. ¿Y qué fe? Yo le tiré al arco y tenía fe. ¿Por qué te sacó la marida? ¿Qué te dijo el de Ferra? Porque le fui mal. Le fui mal, le cogió una plancha y me dijo que si iba a otra más y me sacaba. Porque no me quería ya. Bueno, bueno, chicos. Bien, felicitaciones por el juego, un muy buen partido. Felicitaciones vos por el gol, realmente un golazo. Y bueno, chicos, a seguir trabajando. Ahora viene la parte más linda del campeonato que es los mano a mano, ¿no? Sí. Ya están los dos clasificados. Sí. Por eso va a ser lindo lo que viene ahora. Gracias. ¿Por quién te gustaría jugar? ¿Cómo? ¿Por quién te gustaría jugar en mano a mano? Y no sé. ¿El que sea? Sí. ¿El que sea? ¿Vos? La revancha. O otra contra Centenario. ¿Contra Centenario te gusta jugar? Bueno, bárbaro, perfecto. Ojalá que... ¿La escuela bien? ¿Nos mejoramos? Yo sí. ¿Ah, mejoras? ¿Seguro? Sí. No me mientas. ¿Vos? Bien, perfecto. Bien. ¿Qué año terminamos? ¿Eh? ¿Terminamos este año o no? No, dos me faltan. ¿Te faltan? ¿A vos? Sí, sí. ¿Vos sí terminan? ¿Qué vas a hacer? No sé. ¿Todavía no sabes? No. ¿Hincha de? River. De Boca. Ni una sonrisa, nada. ¿Qué dice River? No diga nada. Ni una sonrisa diga, ¿eh? Porque nos ganaron por el árbitro ustedes. Sí, sí. La gana. Bueno, chicos, felicitaciones. Muy buen partido. Gracias por la nota. Gracias. Gracias a todos. El mejor de mi hija, ¿no? El mejor de mi hija. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Bien, palau! ¡Otra! ¡Bien, palau! ¡Bien, palau! ¡Bien! ¡Bien, palau! ¡Gracias! ¡Gracias!